La obra en la que estamos trabajando consiste en una adecuación de lo que anteriormente eran unas salas de cine y se está convirtiendo en un centro educativo. ¿Qué es lo que se definió? Exhalarán líquidos porque el piso donde iniciaba el proyecto no estaba impermeabilizado y eran unas superficies muy grandes que no ameritaba un costo de impermeabilización en donde no se iba a necesitar para la operatividad. Recomendaríamos Superboard de alta resistencia con superficie pulida porque es una placa que nos permite una bondad impresionante en el acabado, tiene una calidad, las cargas buenísimas, tenemos el acompañamiento de la fábrica en todos los procesos constructivos y es excelente para agilizar con buena calidad los tiempos en obra. Elegimos Superboard entre pisos porque su instalación es mucho más rápida, la durabilidad y por la ligereza que tiene el instalar el material. ETS nos ha dado un acompañamiento desde el inicio, nos ha colaborado en el tema técnico, nos ha presentado unos aplicadores de lo mejor que tiene en el mercado y adicionalmente en el tema del producto, pues porque nos permitió ejecutar una obra en el tiempo que necesitábamos, que era muy, muy corto y con poca afectación a nuestros vecinos.